Un presunto delincuente que habría escapado del lugar de los hechos casi es linchado por los vecinos del barrio de Azapampa al promediar las cuatro de la madrugada. El hecho sucedió cuando vecinos del barrio de Azapampa alertaron a los serenos de Huancayo sobre un presunto ladrón que se encontraba al interior de un local de recepciones ubicado en la cuadra 17 del Girón-Ancash. El sujeto habría huido por las casas contiguas hasta llegar a la azotea de un predio ubicado en la intersección del Girón-Ancash y los Incas. En horas de la madrugada nos hemos dirigido al sector de Azapampa, exactamente entre Ancash y los Incas, donde vecinos del sector nos indicaron que unos presuntos delincuentes habían intentado sortar un local de recepciones que queda a la altura de Micaela Bastidas y Ancash. Y que ellos al darse cuenta, estos delincuentes se han empezado a darse a la fuga por domicilios contiguos, trepando por las paredes y escapando por las azoteas. Y que al momento de llegar al sector de Ancash y los Incas, al verse descubierto estos delincuentes, ya no podían darse a la fuga. Es por eso que nos han dado alerta, donde nosotros nos hemos acercado de inmediato con el patrullaje integrado y con la venia del propietario de este domicilio se ha ingresado a realizar la intervención. Los agentes solicitaron al dueño del predio para ingresar a la azotea, donde hallaron a Guillermo de la Cruz Calderón de 65 años, quien fue intervenido por los serenos y policías. Se ha logrado ubicar a uno de los presuntos delincuentes en la azotea, que ha sido plenamente identificado y de igual manera oscilaba entre los 65 años de edad. Al momento de ser retirado de este domicilio, este presunto delincuente, vecinos en arrecidos que se encontraban al exterior han querido hacer justicia popular, donde lo han desvestido a este presunto delincuente hasta el punto de querer quemarlo. Al lugar llegó el propietario del local, quien se negó a realizar la denuncia, manifestando que todos sus bienes se encontraban. Sin embargo, vecinos intentaron linchar al presunto delincuente.